Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a estar explicando el nuevo evento que nos vino, vamos a ver que novedades trae, que destaca, que no destaca El evento se llama Eres Nacionales, vamos a entrar a ver lo que tenemos aquí, que termina en 13 días, la verdad que empezar yo no he empezado, a ver si al rato, toda la noche les vamos a estar dando, a ver como nos va Lo primero que nos aparece es desafíos de creación de plantillas, esto es opcional, si nosotros lo queremos jugar aquí, pues ya sabemos como funciona, ir creando plantillas, dependiendo de lo que nos esté pidiendo Esto nos ayuda a subir jugadores de rango, la verdad son muy convenientes, ya quedan ustedes si los quieren hacer, aquí hay refuerzos de habilidad también que nos estarán proporcionando Nos vamos acá al inicio, acá tenemos algunas ofertas de anuncio de energía, estas energías las vamos a estar ocupando para ir completando algunas misiones Y también nos trae fragmentos de avalancha, una oferta de energía semanal, estas ofertas nos salen en 75 mil monedas, la verdad es que para los que quieran, pues pueden aprovechar estas ofertas Que se van a estar renovando cada 7 días, ahorita nos pasan 6, vemos aquí en a extrajitos, si gastas 6 mil puntos de puntos nacionales, pues nos van a otorgar a ese portero bravo Y aquí también consecutivamente vayamos gastando más, pues más refuerzos, aquí al final nos dice que si gastamos 50 mil puntos nacionales, nos van a dar a un Roberto Carlos La verdad yo lo veo bastante difícil y a lo mejor si tengamos que hacer alguna inversión, ya dependerá de cada uno Vemos el camino de aventura y lo podemos ingresar a él, tocando aquí, ingresamos, vemos que se divide en capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 Que nos traen en sus capítulos, algunos desafíos amigos que tenemos que ir pasando, completando para poder avanzar Al final nos trae algunas recompensas de jugadores con GRL de 96, la verdad es muy conveniente, yo a mi si me gustaría completarlo Si voy a empezar aquí en capítulo 2, hacerlo al final nos estará otorgando jugadores de GRL de 100 La verdad es muy muy conveniente, esto si me está gustando a mi y pues la verdad un Monsuki no me haría daño en mi equipo Para poder ingresar al capítulo 3, pues ya sería completar el capítulo 2 y capítulo 1 definitivamente Aquí igual nos traerá algunos desafíos que debemos ir completando, aparte de completarlos, pues nos da monedas, nos da puntos nacionales Recuerden que los puntos nacionales son muy importantes Aquí nos dice que al final de todo esto nos va a estar otorgando a un jugador de GRL de 104 La verdad a mi si me gustaría tener también en mi plantilla a Raúl Jiménez, es un buen jugador y pues es mexicano Nos vamos a lo siguiente, día del partido, vemos que nos dispone del día del partido Nos vamos al día del partido, aquí importante también nos trae oferta de anuncio y oferta de energía semanal Aquí nos estará dando energía del día del partido, aquí es otro tipo de energía a la que vamos a disponer Ahorita disponemos de 18 Aquí es importante estar jugando para que podamos acomodarnos en el marcador mundial Y nos otorguen algunas recompensas, vemos que recompensas nos traen Entramos y si nos da fichas de mosaico, las fichas de mosaico son importantes más adelante Ahorita les diré por qué Puntos nacionales, los puntos nacionales recuerden que también son importantes para poder gastarlos, canjearlos Y ganarnos algún jugador de talla nacional, monedas, las monedas son muy importantes El XT nos ayuda a subir de GRL a nuestros jugadores, es importante ir aquí acomodándonos También trae otros distintos eventos en esta parte del día del partido Por ejemplo un cara versus cara, es importante estar jugándolos Ir completando estas misiones para ir aquí acomodándonos Esto vemos que aquí tenemos algunos regalos que hemos completado Y pues hay que recogerlos Bueno nos vamos a la siguiente parte que es recompensas de maestros Vemos que nos trae aquí, aquí es donde se pone lo bueno Aquí tenemos que estar gastando nuestros puntos nacionales Recuerden que los podemos estar ganando en día del partido Donde estamos ganando los puntos nacionales Y se divide en tres caminos Aquí solamente es elegir uno, uno, uno solamente No ir salteando con una misión de arriba Un camino de abajo, después el de abajo Eso no, simplemente elegir uno Y pues la verdad aquí entra lo bueno Porque nos dan un jugador de 104 de GRL Si tú necesitas algún jugador de aquí Pues simplemente elige un camino Y te vienes para llegar y poder elegir tu jugador Es muy, la verdad es muy buena oferta Pero ojo, aquí en recompensas legendarias Está lo mejor Vemos que también hay ofertas La verdad hay buenas ofertas Pero ya depende de cada uno Si quiere aprovecharlas Aquí también tienes que elegir un camino Y aquí sí hay muchos mejores jugadores Pues tenemos a Suárez aquí La verdad a mí sí me hace falta un Suárez También un Herrera Y Martínez También tenemos a un McKinney Vidal Tenemos a Vidal, no me había dado cuenta Este, aquí también Simplemente ir a elegir un camino Para poder completarlo Porque si vamos salteándonos Se nos acabará los días Y el evento va a terminar Y simplemente no haremos nada Aquí en Mosaico Vamos a ver qué nos trae Mosaico Aquí en Mosaico es importante Porque nos dice Gastas tus fichas de Mosaico Para ganar varios jugadores Los fichas de Mosaico También los vamos ganando En el día del partido Ahí vamos adquiriendo Los Mosaicos Es importante Porque esta es una forma de ruleta Y nos podemos ganar buenos jugadores Tenemos a Cavani La verdad es un buen jugador Y con un GRL de 106 Tenemos a Neymar Con un GRL de 108 Tenemos a Boli Con 104.8 de GRL Muy buenos jugadores También tenemos algo que destaca aquí Es un XP Que se puede usar igualmente Para aumentar el GRL De algún jugador Que nosotros tengamos Aquí también tenemos Hitos de fichas de Mosaico Que podemos gastarlos Para ganar estos puntos Monedas Hay jugadores Es muy importante Que vayamos reuniendo Fichas de Mosaico Así que ojo Hay que estar jugando Jugando Para poder avanzar aquí Y llevarnos jugadores gratis A ver Yo voy a hacer una prueba aquí A ver que jugador Nos llevamos Vamos a tocar Vamos a ver Que jugador Nos llevamos Suerte Suerte Y nos llevamos A un RAID Con 98 TGRL Simplemente damos Continuar Y después Actualizamos el equipo Para analizar bien Como lo vamos a acomodar Esto lo podemos Estar haciendo Simplemente Ocho veces Nada más Si tienen mucha suerte Compártanos aquí En los comentarios Que jugadores Se han sacado De este evento Aprovecharlo Porque hay Muy buenas recomendaciones La verdad Básicamente Este sería todo el video Amigos Recuerden Ir Haciendo puntos nacionales Para ir gastándolos Y llevarnos aquí Algún jugador Gratis Totalmente gratis Es muy buen evento Hay que aprovechar Hay que atorarle En las noches En cuanto tengamos tiempo Hay que estar jugando Para poder aprovechar Este evento Al 100% Básicamente Este sería todo el video Y nos vemos En un próximo tutorial Que estaremos Haciendo en unos momentos Si tienen alguna duda Sobre este evento Pueden hacernoslo saber Aquí en las cajitas De comentarios Y rápidamente Les estaremos resolviendo Nos vemos En un próximo video Hasta pronto